Este lino nuevo se llama Lloraré, Lloraré por ti Para Marina Chavera Con bastante cariño Buena Claudia Buena Denis Salud, salud Buena Ali Buena Ali Lloraré tu despedida Lloraré tu indecisión Lloraré por tu partida Lloraré por ese amor Serás el reto hermoso Y serás el reto hermoso Y serás el reto hermoso Y serás el reto hermoso Lloraré por ese amor En tu rojo Y serás el reto hermoso Y serás el reto hermoso Y serás el reto hermoso Lloraré mi amor Pensando en ti Y serás el reto hermoso 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 Tu despedida Yo daré Tu invención Yo daré Por tu partida Yo daré Por este amor Yo seré aquí en tu mundo hermoso Y serás mi amor en la canción Yo daré Y serás mi amor en tu rostro Yo seré aquí en tu rostro Miguelito de soldadura De menina Barrete Chito ¡Los casos! ¡Los casos! ¡Los casos! Lloraré 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 La vela de la cumbia Lloraré 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 Por tu partida Lloraré 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 Lloraré